Ay papi, yo tengo ganas por ti Porque no hay otro abato que me haga caliente como tu a mi No hay otro abato que me haga caliente como tu a mi No hay otro abato que me haga caliente como tu a mi No hay otro abato que me haga caliente como tu a mi No hay otro abato que me haga caliente como tu a mi No hay otro abato que me haga caliente como tu a mi No hay otro abato que me haga caliente como tu a mi Gracias.